Voy a cantar un corrido de un amigo queretano Que desde que era morrillo siempre fue muy aventado Allá en Estados Unidos el respeto se ha ganado No tiene miedo al peligro, a eso ya está acostumbrado Le gusta andar bien vestido y manejar buenos carros Siempre rodeado de vicios, las plebitas por un lado Por San Juan del Río y a Mealco, también por Pedro Escobedo Por Alameda su rancho, muy seguido se ha paseado Por el Rincón y otros cuantos, Querétaro es de su estado Y ahí le va un saludo para el señor Alonolfo Tobar Y arriba Querétaro y pura ley de Michoacán Huachín Hay mucha gente a su mando, la mayoría michoacanos De Morelia y de Tuzantla, puro guache calentano Armando Tobar su nombre, el bofo le han apodado Su compadre, su patrón, señor Esteban González Le ha brindado su confianza y mal nunca va a quedarle Querétaro y Michoacán, pelada la traen pa'l jale No se equivoquen señores, su trabajo es jale honrado Y el que no la quiera creer, pues que venga a investigarlo En Oregon hay lo encuentran, en la sierra trabajando